Es el Grupo Rojas San Pablo, Perú, escúchalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud! ¡Juguelín Alberto Ferri, segundo de Germánio! ¡Mirarazo, eh! Viviré casado soltero, igual será para mí, tanto pasó mi vida, para alcanzar yo a ti. ¡Esa es para mí! Viviré casado soltero, igual será para mí, tanto pasó mi vida, para alcanzar yo a ti. ¡Levanta el brazo, mi gente! ¡Es el rumo roja! ¡Con la mano salida, mi gente! ¡Salud! ¡¿Dónde sale cerveza? ¡Cerveza, arriba! ¡Cerveza, arriba! ¡Cerveza, arriba! ¡Se lo te lleno, se lo te lleno! ¡Esa es, ale, sale! ¡Esa es el rumo roja! ¡Esa es el rumo roja! ¡Esa es, ale, sale! ¡No se lo vea! ¡No se lo vean, las mujeres! ¡No se lo vean, las mujeres! ¡Vamos a ver, mis rojas! ¡Musicos! ¡Oye, courts! Como siempre estás mostrando, turuco brujas. Paraná en Siguriós, que era en Patobarca. La gente que está en el día. Levanta esa mano, levanta esa mano, Jesús. ¡Ayúdame! Pero qué rico es. ¡Un abrazo, señoras y señores! ¡A mi gente, Jodio Express! Un abrazo especial para la gente, Jodio Express. Ahí están los muchachos de los reyes de la Cuba y de los huecos. ¡Claro que sí! ¡Salud! ¡Tamat salado! ¡Pero no te hagas! ¡Esalud! ¡Ya! ¡Dale! Gracias.